Dejarán a donde llores, porque me voy a la guerra, ya vendrán tiempos mejores, en que cuides la becerra, mientras yo riego la tierra, para que tú tengas flores. Partirá tu regimiento, porque le toco la suerte, más que tenga sentimiento, que librarás de la muerte. Dejarán a donde llores, porque me voy a la guerra, ya vendrán tiempos mejores, en que cuides la becerra, mientras yo riego la tierra, para que tú tengas flores. La rondaña del guitarra, el grite que a la charla, escucha su canción. Y el tracodromo, la surgirá el soñor, la llena de agudión. Dejarán a donde llores, la ilusión, la llena de agudión. Al soldado de Castilla la fortuna le acompaña, La fortuna le acompaña, que el sol de sus mieses brille, sobre la franja amarilla, de la bandera de España. De la bandera de España. El tracodromo, la llena de agudión. 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 Gracias.